¡Suscríbete al canal! Lo cual no me hace feliz en lo absoluto, en todos lados hay tráfico, entonces si por mí fuera, literal todo lo pediría a través de aplicaciones y eso, pero ahorita fui a un convivio, entonces pues no, no aplicaba el uso de aplicaciones para un convivio. Pero ustedes, ¿qué fish? ¿Disfrutan estar en el tráfico? ¿Disfrutan los centros comerciales que ahorita son un verdadero relajo? O sea, no hay lugar de estacionamiento, no hay, este, las filas en las, en las filas, ahora sí, es larguísima, o sea, las filas para pagar son larguísimas, este, andan también asaltando por todos lados, hay accidentes por todos lados, en todos lados chocan. Entonces eso no está para nada cool. Yo estoy probando ahorita esta cámara para ver qué tal funciona para bloguear, o sea, si funciona literal para andar por la calle. La verdad es que parece uno un mongolo porque es muy, muy rara, tiene una forma muy, muy graciosa. Nada, entonces, este, eso no parece mongolo, lo cool es que literal, o sea, vean la distancia a la que están de mi, de mi cara. Nada, y, y puedo, puedo saber que estoy en foco, estoy en cuadro, que es lo más importante porque regularmente cuando les grabo videos, pues estoy súper lejos o se me corta toda la cara. Y pues ya, entonces, ahorita, aparte está haciendo mucho calor, yo no soy fan últimamente de manejar porque, porque, pues no soy fan de manejar. O sea, literal, desde hace unos años que me, que me chocaron, pues dejé de tener coche ahorita no en el coche de mi hermana y, y pues no, no soy fan de manejar. Eh, yo tenía, o sea, a ver, sí soy fan de manejar, más bien, eh, tengo que corregir eso, soy muy, muy, muy fan de manejar, me encanta manejar, pero no con tráfico. Eh, mi coche era un Audi, un S4 y amaba la velocidad y tomé cursos de, de manejo defensivo, profesionales y tal y tal. La verdad es que creo que soy muy bueno manejando, pero este coche en particular ni es el más rápido, ni es el más, este, cómodo, es muy cómodo. Pero es muy grande, entonces, este, es difícil como poder ratonear en, en, en el tráfico y tal, ¿no? Además de que, pues hay que tratar de mantenernos correctamente en la calle. Y, pues no sé por qué les estoy literalmente blogueando, les estoy haciendo un blog, un daily blog, que no va a ser daily, así que no se emocionen. O no sé, ustedes díganme. Les debo por ahí, a ver, vamos a usar esto como update, ya se hizo aquí un cagadero de gente. Sí, les voy a enseñar, este relajo de gente. Y bueno, les utilizo esto como un update también para platicarles que, este, pues les debo videos. La verdad es que les había hecho un video de Samsung, que fui a grabar a, literalmente a Samsung, a Polanco, a Ciudad de México. Y no lo subí y ya no tiene como sentido que lo suba porque, pues lo que les informaba ahí, la promo, pues terminó el 20 de diciembre. O sea, ayer, si no me, si no me equivoco. Y el otro video que les debo y que ustedes me han estado pidiendo es el video del Roku, del Roku, ¿eh? Del Xiaomi, siempre le digo A8, Samsung está en mi corazón. Y siempre le digo A8, pero no, es el Xiaomi Mi 8. Y, pues está muy chido y todo, y la verdad es que está muy cool. Tenía ahí unos problemas con Android, con Android de, bueno, no con Android, con Google Home, con Google Assistant, más bien. Que creo que se resolvieron con la última actualización del Muin 10, creo que se llama su, su, su sistema operativo. Bueno, su capa sobre, sobre el sistema operativo de Android. Y, pues, bueno, ya está obviamente esperando la actualización al nuevo Android Pie. Pero funciona muy bien. Entonces, pues eso. Quería, insisto, nada más probar esto, ver qué tal funcionaba, ver qué tal se escuchaba. Y, pues, ya ustedes me dirán, ¿qué les parece si se ve bien? Seguramente me veo todo deforme y seguramente ven hasta mi pancita. Pero, pues, ustedes díganme, ¿qué onda? ¿Qué les parece aquí en Daily Vlogs? Pues, quisieran que el diario les estuviera platicando cualquier cosa. ¿Les gusta cómo se ve? ¿Les gusta cómo se escucha? ¿Creen que funcionaría? ¿Qué creen que podríamos hacer con esta, con esta camarita? La verdad es que la tengo muy desperdiciada. Vean esto, o sea, vean eso. O sea, literal lleva cuatro morrillos en su moto. Así de cabrones estamos. Pero, bueno, yo los dejo porque, pues, estoy en una zona, aquí medio complicada para manejar. Y, pues, ya voy hacia mi casa. Y, pues, ya. Así que, nos vemos en el próximo video. Si llego a subir esto, pues, lo verán. Y si no, pues, pues, no. Estos van así, tal cual, como van. Sin texto, sin título, sin nada. Así que, si llegan a ver esto, pues, significa que sí lo subí. Y, pues, yo soy Cristian Velasco, Cristian2222. Nos vemos en el próximo video donde ande por calles igual de bachudas y feas como las de mi ciudad. Bye. Voy manejando con mucho cuidado. Voy espejando para no chocar. Bye, wey. Bye. Bye.